Esto es para moverlo... Para arriba o para abajo Para ver... Que son grados o centímetros Y es una escala Grados, grados podría decirse Es que increíble Lo de olvidarse la cultura Cuidado la... Cuidado los ojos Oh oh, oh 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 ¿Y ellos no veían del lugar? No Oh my God El palacio es 15 metros más alto que nosotros It burns Al ser el palante lo construye después de este Y tiene más terreno Así entonces es más ancho Permitiendo que sea un poco más alto Es muy parecida a la parte de la torre Y vamos a decir las terminaciones ¿Entonces se veía tan lucha allá? No ¿Nunca se vio de ningún lado? Nosotros veíamos a ellos Ah, por eso Eso sí Claro, no lo entendí Y ellos no los veían a nosotros ¿Y es el mismo tipo de lámpara y todo? ¿O se han modernizado? En realidad no, se han modernizado el palo Sí, es cierto Automatizó Ya es otro tipo de control Se pusieron térmicas, ¿no? Por la electricidad Más control, más seguridad ¿Dónde está el balón en el cielo? No 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 funciona 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.